¿Qué es la experiencia en Caicache? Aprender un poco todo el tema de lo que es el latifundio urbano, que es una de las categorías que se maneja dentro del movimiento y cómo nosotros podíamos en el marco de las vaguas del 2011 recuperar terrenos presentándole una propuesta al presidente, en este caso ya con un proyecto habitacional en donde nosotros nos comprometíamos no a que el Estado nos hiciera los inmuebles como tal, sino que nosotros colocar también parte de nosotros mano de obra y devolver los recursos que nos habían presentado. Entonces digamos que ha sido en ese espacio muy enriquecedora porque hemos hecho trabajo voluntario, hemos aprendido a hacer comunidad, como el lema aprender a hacer comunidad antes de la infraestructura, y eso nos ha permitido llegar a objetivos como la vivienda, la infraestructura que estamos viendo, pero también objetivos en el marco de la comunidad como tal, con saldo organizativo, saldo político. Nosotros hemos autofinanciado campañas electorales, autogestionados, hemos hecho aquí un trabajo importante con lo que tiene que ver con la articulación con la parroquia, aquí se reúnen, como decía la compañera, varios sectores de la parroquia, en lo que es la sala mayor del barrio tricolor que funciona aquí, y además también se han formado otros grupos, digamos que son nuevas generaciones dentro de lo que es el movimiento de campamentos de pioneros, que a través de la experiencia que nosotros hemos ido llevando a cabo, ellos se han ido también nutriendo y digamos metiéndose en la lucha como tal, ¿no? ¿Cuánto eres tú? Yo, 30. ¿30? O sea que tú llegaste cuando yo estuve y tenías 24. 24, sí, llegamos, ahorita acabamos de cumplir el sexto aniversario, eso fue en el 2011, ¿no? El 11 de febrero, ¿no? Que tomamos el terreno, que cabe destacar también que este es un terreno del Estado y todo esto, ¿no? Pero digamos que esta entrevista la está oyendo una gente que tiene la idea de hacer lo que ustedes hicieron, ¿qué recomendarías tú o qué les sugerirías? Sí, bueno, lo primero que todo, por supuesto, las ganas de participar en comunidad, ¿no? O sea, por más de que a veces desde el Ejecutivo o desde otra instancia, digamos, institucional, te aprenden recursos, si no tienes la organización y la participación de la comunidad no llegas a ningún lado y terminas convirtiendo a un grupo de personas en gestores de lo demás, ¿no? Entonces la idea es una participación amplia de todos los integrantes en esa organización. Nosotros aquí las horas voluntarias, por ponerte un ejemplo, eran semanales y se contaban y cada familia tenía que hacer las horas de trabajo voluntario en armonía con las demás, ¿no? Por ponerte un ejemplo, luego las guardias, luego los aportes ya a los que son financieros, ¿no? Nosotros manejamos un pote y por ponerte un ejemplo. Entonces todo ese tema de la participación en asamblea, en los grupos de base que nosotros manejamos es importante. Eso sería como que consolidar una organización para poder desarrollar un proceso autogestionario, ¿no? Este es el comedor. Aquí dan los talleres para los panes y se están capacitando aproximadamente unas 25 familias, 25 personas por familia se están capacitando. ¿Esa cocina está funcionando? Esa cocina está funcionando. Ellos ahornean pan ahí. Las monedas de este comedor. ¿Y cómo hacen con harina? No, nosotros no tenemos harina. Nosotros ya lo estamos haciendo con harina casera, compramos por ahí, aspiramos que nos, una vez que el proyecto se nos dé, como tal, tenemos el horno, no está instalado, pero tenemos el horno. Una vez que se nos dé el proyecto, que nos subsidien, pues. Que nos subsidien la harina, nosotros le reintegramos el dinero que tengamos que reintegrar. Pero aquí, ¿a qué quedan haciendo? Para, en futuro, aquí producir pan, ¿no? Ya tenemos incluso algunos insumos, mezcladoras, tenemos la maquinaria como los hornos y estamos recibiendo como la parte del Instituto Nacional de Nutrición. Nos está haciendo, nos está brindando ahí la, a través de una alianza, ¿no? Y estamos un grupo de compañeros ahí entusiasmados aprendiendo y viendo cómo es el tema para poder abordar, por lo menos de alguna trinchera, el tema del pan en este caso. Me la regalaron. ¿Ah, sí? Sí, esa cocina me la regalaron una profesora, Gladía Tacho, me regaló, fue, dice, incorporada, y yo la tengo allá al servicio por horita, de la comida hasta quintal en su horno. Tremendo regalo. Sí, miren, ¿y la parte formativa? La parte formativa, aquí hay una comisión que la lleva a niños, niños, adolescentes. Ellos están preparando algunos espacios de formación, pero la formación de nosotros, en lo particular, es la asamblea. Hasta ahorita es solo el espacio de la asamblea, donde se hace un análisis de coyuntura, se hace un... El primer tema es información global. Después de un análisis de coyuntura, después empezamos a construir las cosas y evaluar lo que no hemos hecho y lo que hemos dejado de hacer. Ese es el mayor espacio de formación que podamos tener en el... Bueno, ya para terminar... Para que vea el taller. Con una señora que tuvo un problema y le dimos el espacio para que tuviera su máquina. La señora se fue... En el taller de costura. Señor de costura. La señora se fue y ahorita este taller está funcionando con... De aquí a que aquí solo participa Amalia y mi persona. Y las otras seis personas son de otro consejo comunal. ¿Y esta que se corta? Aquí se corta. ¿Con el número para fábricas o qué? No, no, no. Nosotros tenemos la tela que cosemos para nosotros. Ajá. Pero ahorita se está cosiendo así. El consejo comunal, la gloria de Dios, de la que 19 de abril, la que 19 de abril, están cosiendo. Estas camisas son para la reserva. Esto es lo que hicieron ellos. Pueden hacerle una toma. Esos son vestidos que sacaron, ellos vinieron, los señores vinieron y cortaron. Lo que se dejaron ahí por talla y... Mira la franera. La señora... ¿La franera está metiendo? Para la reserva. Para la reserva. Yo soy de la reserva. Yo soy de la reserva. Ah, bueno, cuando necesita para el uniforme, que necesita la camisa, la viene a buscar aquí. ¿Y eso? Esas son unas vaticas que estamos sacando también de los rollos que la gente de la calle Independencia, vinieron los señores y nos las cortaron. Ellos son dos muchachos que siempre han trabajado con costura, en la fábrica donde yo estaba en quebrón. Y entonces ellos me dieron coño negra, pero vamos a hacerlo entre todos, ya que estamos ahí. Y entonces ellos vienen y están cortando. Pero dos cortadores profesionales. ¿Y ese montón de tela? Ese montón de tela es la tonelada que se nos otorgó, un crédito que se me otorgó por Fondemia. Y yo lo puse al servicio de la comunidad. Porque lo que aquí se produzca, con lo que aquí se produzca, vamos a dejar un porcentaje para los cajones de electricidad que no lo tenemos hecho. Si el Estado nos da los medidores ahorita, que ya lo tienen, los transformadores, nosotros no tendríamos los cajones de electricidad. Son muy costosos. Entonces tuve que activar el taller volando con otros consejos comunales, porque aquí ahí está la mesa de economía. Entonces vienen gente que produce, que siembra, que hacen panes y otros que tienen testilera. Que tienen máquinas, pero no tienen tela. ¿Qué es lo que hicimos nosotros? En esa reunión le ofrecimos, bueno, yo tengo la tela, ustedes tienen máquinas y tienen cortadores, unamos. Entonces aquí hay una unión. Entonces de Caiqueche está participando Amalia y mi persona. Esperamos que se nos une, que se nos una Edi. No se ha sumado porque ella tiene su propia costura en su casa y cosas para particular y para... Bueno, y ya vamos saliendo para concluir. Los capitalistas lo llaman la sinergia. Bueno, eso es comunidad más bien. Para concluir, ¿cuál es el mensaje que le das a otros urbanismos que estén en la fase de autogestión? ¿Cuál? Porque mucha gente cuando va a empezar le parece todo imposible, ¿no? Mira, nosotros para dar un movimiento como familia que no se queden solamente en la estructura y que no se sientan con problemas de discapacidad. Para que realmente tengan completo el vivir viviendo, tienen que estar las familias organizadas con una norma construida por ellos. Ya que no construyeron los apartamentos, no tuvieron la oportunidad de construir como construimos nosotros. Porque esto es gracias al esfuerzo de 92 Familias, que ahorita estamos en un proceso, y se lo digo para que lo sepa la gente, en un proceso difícil que hace que la gente se quede en su apartamento aquí en este espacio estamos defendiendo lo que nos permite vivir, y no es un apartamento. Lo que nos permite vivir es el encuentro con el otro, el construir con el otro, y se construyen las normas, se construyen las capacidades de la organización y de la respuesta que nosotros mismos necesitamos. Por eso está la textilera, por eso estamos buscando cómo mantenemos la integración. Cómo se hace el pan, que lo hagamos todo. Cómo se consiguen unas telas, que aunque sea una cuestión individual, se pone al servicio del colectivo para que nos veamos siempre como iguales para la producción. ¿Y hay un mensaje para los que de afuera, los vecinos? Los alrededor, bueno, que la construcción de un proceso revolucionario no depende solamente del Estado. Depende de la capacidad que usted tenga de aportarle a esa transformación. Yo estoy hablando de estos vecinos inmediatos de acá. Ah, estos vecinos desclasados. Tú me estás diciendo lo que se sienten en clase media, que se sienten que son de otra clase diferente, y que son entre terceros, no, no son. La capacidad de vivir no te la da un apartamento que te aile, un carro y una cosa material. Para el vivir viviendo, que también a ustedes les toca, vecinos de la clase media, es quitar ese tilde, no hay clase, sino hay personas con capacidad y con calidad para construir un Estado. ¿Podría en el futuro estar en pecado? Sí, claro que sí. ¿Esa no es la idea? La idea es que con esta experiencia, con este esfuerzo tan grande que está haciendo el proceso revolucionario, que tenemos su crítica para hacerla, pero que no ha habido cosa mejor para el pueblo que este gobierno que le dijo todo el poder para el pueblo, que sacó la ley de comuna que nos hace integrar y que generó un proceso de participación activa. ¿Cómo es posible que ahí no se conozcan la gente? Por eso yo digo que la estructura no es el que hace comunidad, porque si ese edificio es mejor que este, en estructura, en tamaño y en cuestión, pero ahí no se conocen, no se ayudan. Como diría Piuspa y Cidro, viven como pájaros. Viven como pájaros. Peor que los pájaros, los pájaros se interactúan. Se interactúan, ok. Eso es un proceso que nosotros debemos copiar de esos animalitos hermosos. Ellos interactúan entre ellos. Y lo que le pedimos a la gente que se cree que son superiores a otros es que se saquen ese chi. La superioridad la hace reconociendo al otro. Y toda persona, desde el que tiene una profesión, al que tiene un oficio digno, al que vende café, al que barra la calle, es necesario para construir la patria que necesitamos. La patria de igualdad, la patria que nos da la mayor suma de felicidad posible. Por eso, nosotros, en Pionero, apostamos a la política autogestionaria, a la propiedad colectiva y a la revolución. Maduro cuenta con nosotros. Maduro. 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 Gracias.